El rey emérito, nos cargamos al rey de la miniatura, no sé por algún motivo, las marionetas en mi cabeza se dicen miniatura. ¿Por qué? No lo sé. ¿Dónde estoy? Ah, sí, aquí, está ardiendo esto. Pensé que no lo íbamos a cargar, pensé que íbamos a tardar muchísimo más, pero hay que decir que por ahora es el boss. Que más me ha costado, que más me ha gustado, todo. Me ha encantado, la verdad. ¿Quién eres? Ah, coño. Hola, papa. ¿Eres malo? Yo lo sé. Hemos aprendido una cosa que nos la ha explicado aquí el rey de las marionetas, con una escena. El jepeto este le quitó el corazón a su hijo y se lo puso una marioneta. O sea, este tío le arrancó el corazón a su hijo y se lo puso a mí. Es muy raro, no sé. Yo te digo, yo creo que este tío está atradísimo de la castaña, está atrao. A no ser que el rey de las miniaturas me haya engañado, también puede ser. Soy escéptico con los alquimistas. Los alquimistas, que son más o menos los que lo han liado todo, pero tampoco me fío. ¿Qué me vas a dar? Si ayuda Antonia y compañía, vale la pena explorarla. Ah, una zona nueva. El número máximo de usos de la célula de pulso se ha aumentado. Ahora puedo usar siete en vez de seis. Ah, pues muchas gracias, papá. Pues claro, yo me pensaba que esto iba a ser como la historia de Pinocho, ¿no? Yo pensaba que jepeto quería hijos y no los tenía y creó una marioneta. Y esa marioneta es como su hijo. Y él desearía que fuese humano. Claro, yo entendía eso. Yo soy el hijo, ¿no? Que quiere ser... Yo soy su creación y quiere que sea humano. Pero ahora, claro, estoy replanteando muchas cosas. Yo ya sabía que este hombre estaba atarao, pero ¿tanto? ¿Mató a su hijo para darme a mí su corazón? Es un poco loco, ¿no? O sea, es un pelín loco. Oye, ¿por qué está tan oscuro? Pepito. Ahí está. Hola, niña. Unos parries. Casi despierto. Gracias. Unos parries casi me espabilo. Todas las marionetas parecen decaídas. Ah, porque están llorando y están tristes porque no tienen rey. Bueno, estas ya estaban así, ¿eh? Que algunas ya estaban golpeando paredes y taradas. Oye, eso es un zombi. Ah, vale, claro. Ahora la petronecrosis... Como hemos avanzado en la historia, ¿ahora la petronecrosis ha llegado a la ciudad? ¿Es eso? ¿O es que estamos entrando en una zona nueva donde va a haber petronecrosis? Que antes no lo veíamos. Yo supongo que simplemente habrán hecho que la petronecrosis ha llegado a la ciudad, ¿no? O algo así. Bueno, para mí son objetivos que matar. Si es tan triste es que espabilen. El arma se siente genial con tu gameplay. ¿Cuál es mi gameplay exactamente? A mí este arma me flipa, ¿eh? Lo que yo no sé es cuál es mi gameplay, porque yo lo único que hago es ir pa'lante. No sé, matar. Ah, sí. Mi modus operandi en estos juegos es limpiar la zona y luego pa'lante. Limpiar boss y pa'lante. Limpiar zona y pa'lante. Así siempre. Hasta que no está todo muerto yo no avanzo. La verdad, ¿tu gameplay clic derecho? No, perdona. Clic izquierdo. ¿El clic derecho o nada? Venga, va. Clic derecho. Ahí. Mi gameplay. Butanero. ¿Esto qué es lo que? Hoja de espada relojera. Empuñadura de espada relojera. Es un minutero, ¿no? De estos. Esto se llama minutero, ¿no? Las agujas del reloj. Claro, no. Son agujas. Claro, está el minutero y el horero. ¿Cómo se llama el de las horas? Porque si la aguja larga es el minutero, ¿cómo se llama la aguja pequeña? El horero. Claro. Uy. Ah, que es una puerta esto. Anda, que yo también. Y mira que han puesto... Mira que lo han pintado, ¿eh? Mira que lo han pintado para que lo veas. Compre todo lo que le pida el cuerpo. Me recuerda mucho el Bioshock este juego a veces, ¿eh? Hostia, míralos. Que sí, que sí, que sí. Los zombies. Han llegado a la ciudad los zombies. Hostia, lo han despertado los parries. ¿Qué tienen? ¿La vida que tenían arriba? Pues tiene pinta, ¿eh? Hola. ¿Qué cojones eres? What the fuck? ¿Seguramente sea un bicho de estos que te agarra y te clava eso y te succiona? ¿O te lo mete? Depende. Igual te lo mete. Ergo vívido. Seguramente te lo meta, ¿no? Parece la cola del célula, tío. Del cel. Antonia está empeorando. Se ve que llega en este momento la petronecrosis y se enjaula a la gente. Ojalá un milagro nos salvara a todos. También a mí. ¿Esta también tiene la petronecrosis? O sea, ¿esta también está petronificada? No sé ni cómo se dice. Creo que me voy a quedar con 25 de vitalidad, 25 de vigor y me voy a volver a subir la técnica. Creo yo, ¿no? Yo creo que sí. Tenemos mucha vida ya y mucha... ¿Dónde está Antonia? Antonia, ¿qué te pasa, maja? No, cinemática se va a morir. Se va a morir Antonia, no me digas esto, hombre. Que no me cae mal la señora, que me cae guay. Esta es su amante, ¿no? Esta es su amada, creo yo. No para de mirarla. Está enamoradísima la señora esta. Guayabés. Es como tiene la cara. Antes no estaba así, definitivamente. Es un retrato mío de cuando era joven. Se me acaba de romper todo el mito, tío. Yo pensaba que esta señora era lesbiana. Pues nada, se rompe, chavales. Se rompió. A la mierda todo. Es ella misma. Jesús, qué pena. Yo desde el principio pensaba que esta mujer tenía aquí a su amante y nos iba a pedir que la rescatásemos o algo. ¿Tengo algún parecido con ese retrato? Eres igual. Por supuesto. Eres igual. Estás igualita. Buah. El tiempo lo único que tenemos. Eso y lo recuerdo es que lo llenan. Vale. El Ergo está susurrando. ¡Ey, perro! Perro, perro, perro. Hola, perro. Perro Sánchez 2. Voy a comprar. Vale, ¿qué tenemos ahora que nos ha aparecido? ¡Oh! La hoz. Técnica. Este es el arma del rey. Me voy a pillar. Nivel de habilidad de todos los brazos de legión más uno. Ah, anda a chuparla. Vale, por ahí. Me llevo el arma. Seguramente venda cosas y la mejore, ¿eh? Esta seguramente sea un arma muy, muy tocha. Probablemente más que la que llevo. No lo sé. Si la mejoro, claro. A ver, clic derecho. Madre el rango que tiene esto. Madre el rango de esto. Fua, esto. Ah, es que la jodida guadaña tiene un cable que los tira. El combo es suficiente para hacer un parry y pegar probablemente. Igual uso esta, ¿eh? Tengo que hablar con Sofí. ¿Qué quiere Sofí ahora? Acabo de hablar con ella, ¿no? Hola. ¿Qué quieres? No acabo de hablar contigo. ¿Qué es lo que quiere usted de mí, señorita? El ergo del rey es... ¿Qué está pasando? ¿Se ha solto al pelo? Estás cambiando, convirtiéndote en algo más que una marioneta. Casi humano. Vale, esto es porque estoy siendo buena gente, ¿no? Y estoy siendo humano. Y estoy mintiendo y tal, ¿no? Y escucho discos y eso. La cara no sé si la he cambiado más a humano, porque no me acuerdo. La nariz roja la lleva desde siempre. Eso seguro. Es pelo natural ahora. Bueno, a mí me da igual. Este no es el lore nuestro. Este es nuestro lore. La podré mejorar a más tres o por ahí. Piedra de luna nueva del pacto. Esto creo que se los puedo comprar al Polendina. Pero primero tengo que encontrarlo. ¿Qué es? Hacia atrás, a lo mejor. Puedes comprarle objetos a Polendina en el hotel. Ah, míralos. Está aquí, cojones. Hola. ¿Qué tal? Ahora tiene ego. Claro que a este le importa mucho Lady Antone. Este tío me va a pedir que la cure o algo así. ¿Existe usted en un plano entre humano y marioneta? ¿Este tío y un humano se encuentran en amor? ¿Has visto un pupito que ama a un humano? No sé. Le enseño el anillo de boda de la otra marioneta y así le engañamos. En plan, sí, sí. El ergo está susurrando. Ok. Antes se ha quedado parado. Eso es porque me ha estado haciendo más humano. Cuando sea significativo, se va a tocar el pecho. Cuando sea significativo lo de la humanidad, de decir, llevas bastante, se va a tocar el pecho el niño este. Fascination. Bueno, chavales, cuatro minutitos, 17 segundos de estar aquí dando vueltas. ¿Queréis hablar de algo? ¿Y el gato? Que puede ser que ahora el gato me deja acariciarlo, ¿eh? ¿Dónde está el gato? Siempre está en el mismo lado. ¿Está ahí o aquí? ¿Dónde está el gato? ¿Papa? Mientras más mientes, más te crece la nariz. Oye, no es por nada, pero ¿los temas que suenan en los vinilos son los mejores temas del juego o me lo parece a mí? O sea, la diferencia de lo buenos que son los vinilos... Es que, claro, yo no sé si son canciones del juego o son canciones de por ahí, pero parece música del juego. Pero son unos temazos, ¿eh? O sea, son putos temazos lo que suenan. Esto es una locura. Oye, qué buen tema, tío. Los temas de los vinilos son los mejores, ¿eh? El ergo está susurrando. ¿Dónde está el gato, chavales? Recepción en lo alto. Me cago en tus mu... Llevo 10 minutos buscándote. Baja. Baja. Literal un gato, sí, sí. Como el polendino no está aprovechado para subirse. Bueno, vámonos. Galerías Lorenzini. Estamos entrando como en una recta final del juego, ¿no? ¿Es posible? ¿Tan temprano el stream? ¿No empezaba a las 5? Yo todas las veces que he dicho que el stream era a las 4, todas y cada una de ellas. ¿En qué momento? ¿Tú has entendido 5? Esta mierda te agarra... Voy a dejar que me agarre solo por la ciencia, porque quiero saber qué pasa. No, eso es pegar. Agárrame. ¿No se pone gordito? Bueno. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, que me quita Ergo! Tremendo asqueroso. Ahí va. Una de estas que disparan desde lejos. Asquerosa. Claro, ahora van a volver a aparecer los enemigos asquerosos aquellos. ¿Qué es esto, por amor de Cristo? ¿Qué eres? ¿Qué le están pasando a los enemigos de este juego? ¡Hostias! Vale. ¡Vete! Ok. ¿Qué pasa con los enemigos de este juego, tío? Están evolucionando a necromorfos raros. Mariposa. ¿Dónde? Ah, es igual. Ahí. Está naranja, eh. ¡Ah, es igual! ¡Quiero la mariposa! Logro. Mata a todos los tipos de mariposa dimensional. Estos bichos están muy duros, eh. Pero mucho. ¿Vas a pegar según yo le da el clic izquierdo? Estoy muerto. ¡Buah! Puta madre. Le voy a hacer esta mierda. ¡Joder! ¡Hostia, armazón! O a 28 de daño físico, sí. Pero a ver cómo me pongo esto sin ir cargado. Me puedo quitar todo el equipamiento y voy cargado, tío. Igual nos toca subir un poquito el nivel de carga, eh. Es posible. ¡Ah, que se ha abierto la puerta! Claro, había un aparato conectado metabólicamente con imanes al bicho. Vaya puto miedo de sitio. Y yo sin vida. ¿Por qué tienes pelo en la parte de arriba? ¿Por qué tienes pelo en la parte de arriba? Lo de haberme quitado un cuarto de vida defendiéndome. Lo de que seáis dos, ¿qué es? Voy a pasar corriendo, ¿vale? A estos bichos, por cierto, lo que les hace daño es el fuego. Así que me tendría que... ¡Uy, hola! Ah, mira, ya veo el pasaje. Sí, el mismo. Aumenta la resistencia a la disrupción, electrocución y ruptura. Ah, y a la descomposición. Por lo que sea, a la descomposición no. Vale, vale. Ve, cómprame todas las mierdas de fuego. Vale, estos son los grandes, ¿no? Sí. Vente, niño. Vamos a hablar tú y yo. Otro. Perfecto. ¿Cuánta vida me ha quitado de una hostia normal? Vale. Bien, 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 bien. Vale, 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 vale. Vale, facilito, facilito. Estos bichos facilitos, por lo que estoy viendo. Solamente te quitan toda la vida de una hostia. Está muy bien, está muy bien. ¿Cuánta vida le quitará a una pelota de fuego de estas? ¿Por qué me he metido dos en vez de solo una? Una pregunta. No sé cuándo esquivar porque no veo. ¿Sabes la definición de no es que la cámara está mal? Ya, ya no es que la cámara esté mal. Es que eres invisible. Es muy difícil saber. No. Estoy muerto. Igual no. A ver, son muy lentos. No siempre hay que hacer parry, también te digo. ¿Qué das? ¿Topa esto? Ah, mira, piedra de luna del nuevo pacto. Creo que ya tengo para subir, ¿no? El arma, puede ser. Vaya sitio de mierda. Qué asco. Uh, ¿qué es eso? Dios. Una zona donde hay un bicho que te lo está tapando todo, no puedes pasar, entonces lo rompes y te dan un bote de fulgor. Qué locura, qué locura. Tú imagínate que te vas del juego sin encontrar tu bote de fulgor. Se acerca el mayor espectáculo del mundo. Para la exposición de Kratz. Máquinas vanguardistas. Globos inundando el cielo y un espectáculo popular que ha recorrido el gran desierto del sur hasta llegar a las tierras del lejano oriente. Y no se olviden de la esencia de la marioneta automatizada, clave en el resurgimiento de Kratz. Le espera un espectáculo sin igual. Marionetas del futuro. Marionetas multifunción. Trambía Benini. Nuevas marionetas mayordomo. Especial de la galería de la exposición. Tesoros del lejano oriente. Me interesan los tesoros. Todo lo demás, métetelo por donde te quepa. Pero los tesoros me los dais. ¿No estamos entrando como en un sótano muy sotanero? Así hacia el sótano. No me gusta. ¿Vas a romper la verja y me vas a asustar? Vale. ¡No cago en Dios! ¡Gilipollas! Ruptura. Bueno, 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 bueno. Hace dos ataques. ¿Por qué no le pego? Loco, ¿por qué meten tanto? Las hostias que pegan. Me van a dar por el culo, eh. Yo no quiero que... O sea... ¡Ah! Que se han abierto las jaulas. Por la cara. Se han abierto. Vale, 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 vale. ¡Uf! Se le está yendo a la olla, eh. ¿Qué coño hace? ¡Le he dado! ¡Puto! ¡Puto! Ha pegado otra vez. Ahora que ha hecho el parry. Me ha cancelado. La de atrás. Me van a matar. Estoy... ¡Dios! ¡Qué asco! ¡La virgen! Vale, si me quedo aquí, a lo mejor no vienen los otros. ¡Puto pesado! ¡Puto pesado! ¡Sí vienen, sí! ¡Te calles! ¡Tu caja de huevos! ¡Estamos bien! ¡Hola! Es Benini, ¿no? Vale, es por allí. Me está llamando Benini para que nos vayamos a hablar con Benini. ¿Eso es? ¿Eso es? ¡Eso es realmente funcionó! ¡Eso tiene que ser como el rey de papas lo hizo! ¡Ah! ¡Han inventado el teléfono, chavales! El wifi. Ha descubierto el wifi. ¡Maravilloso! ¡Tirori, tirori, tirori, tirori! ¡Qué alegre es todo cuando llegas a un sitio! Todo lleno de muertos, cadáveres, oscuro... Y siempre hay alguien tocando música. Aquí es donde se lió, se lió, se lió, ¿no? O sea, aquí es donde más se ha liado. En todo el juego. En la gran exposición. ¿Este me digo es nuevo? No, 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 no. Ah, estos son los que le pegas y te devuelven el ataque. Esto se puede abrir entonces. Y voy a ir full agro. Bueno, está bien. Voy a pulparla. Total, para que luego me hagan mil ataques, pete, pete. Vale, me acaban de dar otra mierda de estas. Voy a tener que subirme mucho los niveles de carga. Ah, bueno, espera. Mi mente como que no concibe el hecho de pasar por una zona y no matar todos los enemigos y poder avanzar. Entonces, ese enemigo te lo ponen ahí, pero tú puedes saltártelo totalmente. Pero como mi mente no concibe eso, lo mato y instantáneamente tiene que ser por ahí. No puede ser por otro lado. Es ahí, tiene que ser por ahí. No, no es por ahí. Podrías haberte ido. Ya, hace un rato. Bueno, tu opinión. Venga, Pepito, haz tu aparición y di cosas. Que te encanta decir cosas cuando estamos en este tipo de sitios. Ah, qué raro, no ha dicho nada. Lo dirá ahora. Qué raro este bicho no hablando. Es como si yo me callo. Yo me callo ahora mismo y es la cosa más extraña del mundo. Es como que se rompe la percepción de las cosas. Vale, atajo 8. Reluja. Esto por aquí no es. ¡Oh, oh! Ahí a la derecha hay algo que no me gusta. ¡Au! Señorita Klink y señor Klank. Sí. Se ha movido. Cómo mola no saber en ningún momento si va a pegar o no. Me encanta esta sensación de no tener ni puta de lo que hace. Creo que lo mato si la voy agro. Ahora sigo, piedra. WTF. Esto es ergo. Rompelo y métetelo por el culo, ¿no? No funciona así. Hola. Tiene un lanzallamas, ¿no? O un lanzabomba. No sé qué pollas tiene, pero eso dispara cosas. Coño, el de los acertijos. ¿Cómo se llamaba este? Arquímedes. Antonio. El acertijo de hoy te meterá en un apuro, pero como falles, tus sinos serás seguro. Responde bien pese a la amenaza. Quien juega con el rey, el peligro abraza. A las palabras del rey debes prestar atención. O jamás llegarás a la solución. Piénsalo bien con toda la pompa. ¿Pompas? ¿Qué no se puede usar antes de que se rompa? ¿Un huevo? No lo puedes usar antes de romperlo. Claro. ¡Con lo necio que eras! ¡Qué locura! Tengo una teoría. ¿Es posible que el hijo de Gepeto llamado Carlos estuviese enfermo con la petronecrosis esta y se fuese a morir y me pusiese el corazón a mí y algo? Es una puta metralleta. Esa no me la esperaba. La metralleta no me la esperaba, la verdad. Mira que me he esperado de todo menos una metralleta. Esa no me la esperaba. Hay algo que me falta en este puzzle. O sea, me falta algo. No sé qué es. Es lo malo. Sefi, ¿por qué le estás pegando las cosas azules? No lo sé. Son azules y se rompen. Yo le pego. No necesito más. Ves, él me acaba de quitar una. Eso no vale. Eso era mío. ¿Quién está gruñendo aquí? Esto parece distinto al resto. Le voy a tirar algo. Algo tocho, esto. Le he pegado a la pared. ¿Qué es esto? Qué susto. Causan disrupción. Es un enemigo de estos de mierda. A estos los queremos muertos instantáneamente. Vale. Qué pollas es esto. Qué pollas es esto. Esto es una marioneta. Esto no es una marioneta. Bueno. No. Se ha caído del Street Fighter directamente. Mi pana. Bueno, 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 bueno. Estoy muerto ya. Lo de miniboss es casi un chiste. O sea, que te pongan esta cosa delante y no aparezca una barra de vida. Es más que nada por los memes. Este tío es una broma. Este tío es una broma. Tuca pelotas. Me mata. Me mata. Me mata. Me mata. Me mata. Cúrate en su cara. Me da igual. Yo de verdad. Voy a chuparla. ¡Hombre! Caja de suministros de Krat robusta. No me cuentes tu vida. Toma, una caja. Tiene un cuarzo. Pero no tiene esa cosa. Bueno, tiene estas tres. Está guay. Es que incluso aunque mejorase esta no llega ni de coña. Probablemente podamos mejorar esto al máximo prácticamente. Bueno, no al máximo, pero podamos mejorar esto mucho. Pero me da igual. Quiero mejorar el... ¡Gato! Vale, ¿creéis que me va a buffar? Este juego es goti. Valdur Gate 3. ¿Quién te conoce? ¿Cómo no ganó este juego el goti? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Qué bonito. Perfecto. A ver si tenemos dos cuarzos y nos ponemos una mejora ya chetada. Que ya... Estoy tirando por las mejoras menos chetas. Porque estábamos yendo muy sobraos. Pero oye, estamos llegando a unas zonas que igual nos empieza a interesar ir más chetos. Tengo un solo cuarzo. Perfecto. Esto es que me aumenta una cura. ¿Qué tenemos ahora? ¿Ocho? Sí. Ocho. De puta madre. Mis predicciones. Es un boss chetao, con ergo, con una metralleta, sacado del Street Fighter y que hace disrupción. Venga. Triple de Kobe Bryant. Hola. Va a coger una galín del suelo, ¿no? Ya, ya. Soy Víctor, el campeón. Esto no es una marioneta, ¿verdad? Vale. ¡Muy Dios mío! ¡Madao! Bueno, si mete disrupción... Dos de tres. He acertado una. Vale, voy a dejar de esquivar, ¿vale? Voy a dejar de esquivar y voy a hacer parries. ¿Os parece? Vaya puta bestia parda ¿Qué es esto, loco? Ok Joder, colega Vaya delays Vaya delays me lleva el pana Ostias Ok Vaya delays Vaya combos Jesús Sefi, tío, dale Se mata Uff Madre, que mal lo estoy haciendo, tío Esto tiene pinta de tener Dos o tres fases Fáciles, eh No puedo No me deja pegar dos veces, tío Lo he dejado tonto Esto es segunda fase ¿Qué ha sido eso? ¿Cuándo le puedes pegar cuando se está levantando? Me voy a alejar porque Patada Joder Encima es segunda fase tocha No puede ser Vamos a estar aquí mucho rato Oh, Dios mío ¿Qué es esto? ¿Esto qué es ahora? Buah Este va a ser más difícil que el rey de las marionetas, eh Os lo voy diciendo Buah Es el Bane de Batman, eh Es el Bane de Batman, chaval Buah No quiero decir Que huele mal Porque aquí parece que alguien se ha cagado encima Pero no voy a mirar a alguien Estoy muerto Estoy muerto ¿Sigo vivo? Yo creo que se está enfadando porque no le estoy dando guerra Se está enfadando No le está gustando Está jugando un single player Y no le gusta Ok, tío Viene corriendo aquí del tirón Uf, cómo viene Cómo vienen notas Aquí se le puede pegar Bastante, además Dos Ahora hace otro ataque más Ahí Estoy muerto, ¿verdad? Le he dado a la R 37 veces ¡Cúrate, hostia! Se viene Estoy muerto Dime que no estoy muerto, por favor Dime que no estoy muerto, por favor Joder ¿Vale? Sal Esa es de las mayores guarradas que he visto Esa es de las mayores guarradas que he visto Esa es de las guarradas que acabas de hacer Me he curado sin querer, ¿no, querido? Vale, ahora No Oh-oh No Pega tú Yo no pego Pega tú Otra No Me caga encima Se ha cagado encima Eso no vale Tengo un arma casi rota Oh, Dios Si le doy creo que lo mato Está muerto Está muerto Vale No ha sido tan complicado Mata al campeón Víctor Soy un hombre No es una marioneta esta cosa No, ¿eh? No sé quién eres Pero vienes Lanzazo y te vas Ah, no ¿Es Benini? No, este no es Benini ¿Quién es este? Hola Coño, se parece al actor este del Prision Break No sé cómo se llama Simon Manus Ah, este es el líder de los alquimistas Este es el líder de los cabrones Ah, este es el malo del juego Vale El tarao, ¿no? Este es el tarao mental del juego Vale Abrirá la puerta A un nuevo mundo Este es el que la ha liado todo, ¿no? Este es el que se la ha ido a la olla ¿Qué crees que ha hecho aquí nuestro remedio? Monstruos Estoy intentando usar frases que diría un humano Normal Y corriente ¿Y este random? No lo sé Simon Manus ¿Han dicho el nombre de este señor en algún momento en el juego? Un humano purificado Un humano purificado que supera la petronecrosis obtendrá un cuerpo fortalecido y una mente libre de miras La esencia es Ergo Sí El Ergo que usaste como tu poder fue en vez un ser humano Este es el que se ve en una torre el otro día de las espaldas Es verdad, en la cinemática claro sería este, ¿no? Pero el nombre de este tío yo no lo he visto por ningún lado Simon Manus ¿Por qué te estás rayando tanto? ¿Cómo se nota que es el malo, eh? Mientras te recreas en la misa del pasado En la isla O sea, la isla de los alquimistas va a ser La última zona del juego Llave de la galería de la estatua de la santa de la merced Los nombres de los ítems en este juego son una cosa Ergo del campeón renacido Pero estos que se van a quedar aquí mirando Bueno, pues yo me siento aquí, voy a hacer mis cosas, ¿vale? Vaya chapa, vaya chapa se ha soltado, ¿eh? ¿Con quién tengo que hablar? Hombre, pues igual sí, ¿no? Ahora todo el mundo va a decir Simon 200 veces No se ha pronunciado el nombre de este hombre en todo el juego Ahora va a sonar Simon hasta cuando te tomes una sopa de letras Va a parecer Simon con las letras Yo de verdad, ¿cómo me matan estas cosas? Jesús Que sí, Simon, Simon Di más veces Simon Pero usted, ¿quién es?